¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¿Quieres ganar, Chucky? ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Súbame las manos, papá! ¡Ven por él! ¡Ven, que se está abierto! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, tres! ¡Quebra la cintura! ¡Quebra la cintura! ¡Eso! ¡Vamos, Chucky! ¡Métete! ¡Métete! ¡Síguelo! ¡Adentro! ¡Síguelo por aquí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Súbale a esto! ¡Adentro! ¡Vamos, Chucky! 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 ¡Vamos! ¡Québrase! ¡Québrase! ¡Métase el poder! ¡Québrándolas! ¡Eso! 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 ¡Vamos, mijo! ¡Quieres ganar! ¡Quieres ganar! ¡Vamos! ¡Ven Chucky! ¡Vamos, mijo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, mijo! ¡Ven Chucky! ¡Chíngale! ¡Dale Chucky! ¡Dale Chucky! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos Chucky! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mijo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cantanito, mijo! ¡Cantanito! ¡Cantanito, papá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cantanito, papá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vamos Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos! ¡Suban las manos! ¡Vamos Chucky! ¡Suban las manos! ¡Quieres ganar, verdad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó, ya se cansó, ya se cansó! ¡Vamos! ¡No tiren! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Eso! ¡Arriba, amigos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Síguelo, Chucky! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Siga lo mismo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Chucky! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra el Chucky! ¡Vamos! ¡Cierra!